¿Qué te regaló Narciso para tu cumpleaños anterior? Narciso, Narciso, Marina, ¿cuándo fue la última vez que hiciste la cama? ¿Cuándo fue la última vez que te lo a los ojos y le entraste hacia el amor? ¿Se le tiene cuando le dices que te duele? ¿Te ha levantado la mano? Llegamos al Teatro Aleph porque hoy día vinimos a ver el comité de la Sote de la compañía La Llorona y estamos con parte del elenco y directoras también de la obra que nos van a contar un poco más de qué se trata esta interesante y entretenida obra. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, muchas gracias por venir. Felices de haber venido hoy día a ver esta función tan entretenida. Cuéntenos un poco de dónde surge esta idea de hacer el comité de la Sote, la dramaturgia de quien es, ¿cómo funciona? Bueno, nosotras, este fue nuestro egreso hace muchos, muchos años. Nos juntamos con seis compañeras y a partir nos inspiramos en el cuento de la Natalia Berbelagua, que se llama La Comunidad de la Sote, y de ahí empezó a surgir esto, que se fue transformando en otra cosa, pero lo escribimos seis chicas de manera colectiva. Y ahora, después de varios años, decidimos retomar y dándole una nueva vuelta, ya un poco más viejas también, reconfigurando algunas cosas y con mucho cariño de la obra, teníamos muchas ganas de volver a hacerla. ¿Hace cuánto tiempo que egresaron ya? Nosotras, el 2018. Ah, el 2018. Sí, hace cinco años. Buenísimo, ¿podrían comentarme un poco? Si no, pues no son cinco, mira la palabra. ¿Más de cinco años? Más de cinco años. Mucho, ¿para qué vamos? ¿Cuánto? Oye, cuéntenme un poco de qué va el comité de la Sote y cómo surge esta idea. Bueno, nosotras, en parte de la creación del proyecto, estuvimos buscando textos que presentaran a seis mujeres y desde ahí apareció el cuento de Valporno, es el libro, en la comunidad de la Sote. Y desde ahí empezamos a encontrar interesante esa idea y empezamos a crear en torno a, ya, cómo es esto que ocurre en el cuento quizás en un mundo un poco distinto, en esta creación del mundo de la mujer desde los años 50, 60, y cómo esa historia y manera en que el mundo se mueve todavía sigue presente hoy día, pero instalada en un lugar que puede ser, como no puede ser, los años 60. Perfecto. ¿Y qué vamos a encontrar cuando vengamos al comité de la Sote? Uy, yo creo que lo bueno que tiene el comité es que uno pasa por muchas emociones. Es una comedia igual, entonces hay momentos bien intensos emocionalmente, pero también intensos de mucha risa, de mucha comicidad, y los personajes tienen unos viajes bien interesantes. Yo creo que eso hace que la obra se mueva bastante. Oye, ¿de qué va la historia? Porque parte en la cocina de socorro esto. Parte en la cocina de socorro. Son seis mujeres que se juntan, porque las convoca Piedad, ellas no se conocen, nosotros planteamos, como decía Dani, este mundo paralelo, que es mucho más absoluto en su violencia y machismo, aunque uno igual puede ver el reflejo. Y Piedad las convoca para azotar hombres, a estas mujeres que son unas muñequitas que no podrían concebir una cosa así. Y ellas en el proceso se van dando cuenta de la violencia de la que viven y además empiezan a entenderse, a quererse, a encontrar este espacio de sororidad que al principio les cuesta mucho, porque tampoco se relacionan entre ellas. Sí, ¿qué inspiraciones o qué referentes sacaron para armar esta obra? Que tiene una estética bien particular igual. Sí, nosotras quisimos plasmar todo el mundo femenino más estereotipado con el que nosotras empezamos como a relacionarnos desde que somos niñas, que es como típico la niñita a jugar a la cocina, a jugar a la mamá, y apropiarnos desde ese lugar para decir como, bueno, a esto se nos somete y en esto se transforma esa crianza que en muchas familias todavía se mantiene. En esto se podría transformar. Y también la publicidad, tomamos mucha publicidad de los años 50, que está ahí escondida en un montón de lugares, hay cosas que el público tampoco ve y que nosotras tenemos por ahí como en las revistas, en todo eso, tenemos lleno de cositas chiquititas que, claro, la publicidad, la infancia, es una casa de muñecas, la música también. Haga un rol bien importante la música también. Sí, la música está toda compuesta para la obra. Ah, genial. Oye, ¿podrían comentarme un poco así brevemente de sus personajes? Sí. Que tienen nombre igual bien interesante. Sí, bueno, yo soy Dolores, soy maquilladora de muertos y ando cargando la ánfora de mi marido. Yo soy Soledad, soy profesora, como me vieron ahí, apriada de la vida. Yo hago piedad, interpreto a piedad, que es una cajera de supermercado que reúne a estas otras cinco mujeres para llevar a cabo su plan de azotar hombres. Genial. Oye, ¿cómo ha sido la recepción del público que ha venido? ¿Se van con miedo de ser azotados? Yo siento que la gente se va, lo pasa bien en la obra. Eso nos han comentado mucho, como lo que decía la Fran, hay un viaje que la gente se ríe mucho y hay escenas en las que la gente también queda como súper tocada. Igual nuestra intención no es que la gente salga a azotar hombres, pero sí hacer una reflexión de que la violencia también genera más violencia y cuáles son estas respuestas como orgánicas también a eso. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites, claro, de la violencia? Oye, ¿cuántas personas componen el equipo de ustedes? Porque vemos acá un despliegue total de maquillaje. Somos muchísimos, sí. Hay peluquería especial también, me imagino. Somos seis actrices, una persona encargada de producción, Millo, está Francisco Pinilla, que él es el músico, compositor y además nuestro técnico de sonido. Está la Claudia que anda por ahí, que ella es nuestra opera luces, nuestro diseñador de luces, Nicolás, que está fuera de Chile, más encima. ¿Qué más? Bueno, los chicos, la Belén y Teo, que nos peinan. Tremendo peinado. Sí, no, tremendo peinado. Sí, somos un montón, somos como once más o menos. Y Pablo. A Pablo, que es nuestro audiovisual, que nos acompaña. Genial. Y nosotras también, como directoras que queremos, y que también llevamos muchos años como dándole vueltas a este montaje, también hacemos varias labores, además de la dirección. Como la Dani hace el diseño de vestuario, yo hago el diseño de la escenografía y así también un montón de cositas. Nos vamos como pasando, turnando todas, porque nosotras últimamente vivimos y respiramos como la Llorona y el comité del azote 24-7. ¿No ha sido difícil complementar como una dirección por tres personas? No. No. Yo creo que lo que más nos ha costado, como al estar un poco a cargo de la dirección, es poder de repente despersonalizarnos del rol de directoras y poder enfrascarnos completamente en el rol de actrices. Sí. Es difícil, ahí la cabeza trabaja, lo vaiviendo y va a ir como, ya, esto podría ser así, ahora se me ocurre esto otro, oh, esto quizás no me funciona y está como soltar, y va a decir como, ya, ahora soy esta, mañana seré esta otra. Yo puedo decir que es una suerte trabajar con las chicas, las tres yo siento que somos un cerebro con un engranaje de cositas que funciona a la perfección y en general tenemos tan claro lo que queremos las tres que se nos hace muy sencillo la dirección, es como una sola cabeza realmente. Buenísimo y se nota en el escenario porque de verdad es que es una tremenda puesta en escena. Qué buena que les guste. Así que digamos las coordenadas, porque mañana es la última función acá en el Teatro Aleph y de ahí vienen nuevas funciones. Sí. ¿Dónde, cuándo, a qué hora? Tenemos los dos siguientes fines de semana en el Club de Teatro, viernes, sábado y domingo y el siguiente jueves, viernes y sábado. Sí. Perfecto. Y después, que queda un poco, pero anunciémoslo igual, estamos en octubre todos los viernes en el Teatro Azares. Ah, genial. Estamos con un montón de funciones. ¿Hartas funciones se vieran entonces para...? Sí, ganamos en el Instagram. Sí, compañía La Llorona, ¿cierto? Sí a La Llorona en Instagram. Sí a La Llorona en Instagram. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Muchas, muchas gracias. Chao, chao. ¡Gracias!